Estamos aquí para que Javier Tevez pague la manda que hizo, dijo que si ganaba México iba a sacrificar su caballera por el orgullo de ser mexicano y aquí le vamos a dar en la madre, puta techo. No graben todos los procesos, no mames, en pedazos no mames. Estamos entrando en la máquina por la diagonal invertida. Oye güey, quítale mejor, no desconectalo, está agarrando muy duro esa madre. Estamos entrando así como cuando entró el guardón por la banda, así mira, por ahí. Para asustar la lorina. Ya se le dio el daño. ¿No te quería llevar esto meleno con mis cuantijeras? Qué bonito, te dije güey. Mire güey, ya estoy sacando el pelo, así que no estoy diciendo que hago. No, pues una cosa es raparme una que me haga sufrir güey. Lo estoy haciendo por gusto güey, no, para que me haga sufrir. Otra vez no hay nada. Me suéntenme, se los juro que yo no hice nada. Ya te parece al Conal güey, ya vas de ganar. ¿A quién? Al Conal, el que mató al perro guay. Vamos a dejar la pelita güey, que te la voy a cortar güey. Como... Como nuestra cadena. Mira, mira. Por face. ¿Toma también? Sí. ¿Y Berlín? ¿Y Berlín? No, no, no. Y ahora le toca... Al Yeyo, dale en la madre. Ahora le vi Yeyo, a ver si le cae la greña. Esos fotos los están disfrutando, ¿no? No, la cuesta está, no, Yeyo. Querido Yeyo, ponlo enfrente. Ándale, tranquilo, ¿para qué? Saborealo güey. Pégale un chilo de plazo para que sientan los pelones. Este no entiendo. Va a caber en el... En el Watts, porque se lo sube en la chamaca. Si no cae, nosotros nos encarjamos de que quepa. Es la gente que paga mandas, lo que hace. Le pidió a Malverde que si México quedaba campeón, él iba a sacrificar su cabellera. Es que nadie compró partidos, ni árbitro, fue Malverde. No, pues, los panameños ya dejen de llorar. Esos por los labia, ya aquí estamos, ya quedamos campeones. Uy, podría ver este niño, era muy vago de niño. Vea la cabeza como la tiene toda machucada el güey. Ahí se acaba de salir un piojo volando. No se asuste, no se asuste. Ya acabamos, se parece abroso el payaso tenebroso. Ahora te... Yo le he hecho las plazas para que truenes la pelona, para que vea que Malte había mentido. ¡Ay, es un pésil! Yo no soy un juguete, puto, ¿eh? Sé el que entra a las 4 de la mañana, pero por tener la satisfacción, aquí anda despierto, le vale ver. Mañana se toma un múster y me cae. No, se lo estrelló. Y aquí ya se le ve la pelona, yo creo que no lo va a dejar entrar a su casa. Pero no, es desconocido, güey. Se va a azotar a la lorina, la vega. Lo va a abrazar y... ¡Tuntazo, güey! ¡Ah! Que me metí a la barra. Dejate la trenza, atrás de leche, ya, güey. Pues así la traía ya, güey. Él ya tenía ese corte. Como que esta cadena. Esto se parece sabroso, güey. No, Pepe Cadena. Pues, ¿te lo puedo espinar, güey? Échame los pelos para enfrente, güey. No me los echen para atrás de la espalda. ¿Quiere que le echemos los pelos para enfrente? Porque no se piensa bañar, yo creo. El pinche cochino. No, pues, normalmente se van a enterrar, güey. Esa, güey, se está ahí, güey. Así, éxate, güey. Oye, esa no. Ya le había tenido los sí, güey. Sí, güey, como Pepe Cadena. ¡Yeyu! Ya necesitas la cosma. Vas a sacar la mollera, güey. Ya necesitas la colita con el tostado yepe, güey. Aquí, luego le cortas. Saca un broche de tu mamá, pues. Así como se la ponía, tomó su mamá. Esta gente sí tiene palabras. Ay, se tiene un pelotón. Ya te parece a su... A su... A su... A su... A su primo chulo chulo. La palabra, güey. Solo para la Morelos. Eh, pero me dejan bien, güey. Y no me van a dejar todo trasquilado, todo mordido, güey. No, ahorita estamos ahora tres repasadas de calmado. Pues este tío ahorita es el rastrillo. No, no, pero el rastrillo, madre, güey. Capaz ya no me salga pelo, güey. No, no, te haré más rápido, güey. Estás loco, güey. Yo me rasuro, güey. Tú estando como tres días para volverme a rasurar. No, no, bien. Pues sí, pero no es la misma la cara de nalga, güey. Que... La pinche me va a imaginar. Me da en el... Un cortadito, güey. Para que a lo mejor de aquí te vas a ir a trabajar a... A los Clippers Barbecue Shop. Ahí con el compa Daniel. Y bien, la esposa de mi prima de Erick. Qué bonito, qué bonito. Qué bonito. Qué bonito es gente que corta el pelo a un cabrón. A ver, ¿cuáles son sus expresiones de esta pelonada del beneficiado? Me vas a ver YouTube. A ver, habla, güey. ¿Qué es que diga, güey? Qué emoción, es que está acá. ¿Quién te de Trespo México? Pues el clima fue muy bonito, güey. Pero ya no me está ajustando. Pinchis abuzones. ¿Si nos andas a la hora, güey? No, no. Si no, yo cumplo mis palabras, güey. Lo que digo, lo cumplo. Lo sostengo con mis huevos, güey. Pero pues me están maltratando. ¿Pinchis abuzones? Los huevitos, los rasores, te caen todo, güey. Llevo, tiene, 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 tiene. Tiene siempre, por favor. Fáyen, mañana te vamos a rapar a este cine. ¿Le rapamos, Llego? No. Ah, no seas culo, güey. No, no, le donamos el pelo, güey. Para que te vayan a votar, güey. No. Me acuerdo cuando se inventaba la de chile. Yo no digo eso. Muy capaz de irse rape, y venderles el pelo. Dijo venderles el pelo. Pero es que eso nació, yo vengo a venderse.